Música Seguimos con nuestro programa y seguimos acá en el festival de verano 2015 y acá en el Parque El Country se llevó a cabo un torneo de Ultimate de diferentes equipos y diferentes localidades uno de esos equipos es el Bullets Quisimos hablar con algunos de sus representantes acá en esta nueva disciplina que se llama el Ultimate Frisbee pero dejemos que ellos sean los protagonistas en la siguiente nota aquí en el EP Crónicas Música Actualmente cumplimos dos años el día de ayer, somos un equipo nuevo, mixto estamos compitiendo y entrenándonos para presentarnos en los regionales y nacionales de este año los cuales estamos dispuestos a ganar de la mejor forma, hemos venido entrenando muy duro nuestros espacios de entrenamiento son acá en el Parque El Country los fines de semana y entre semana en la parte nororiental del Campín, en la parte externa Mi posición en el equipo es el ataque, se caracteriza por crear estrategias de juego, hacer los goles, pases, manejo también Un buen jugador de Ultimate, yo creo que características, la unión, el equipo, trabajo en equipo también el trabajo físico, creo que es un deporte que exige mucho físico ya que toca estar constantemente en movimiento Música Me parece un deporte que es muy chévere ya que maneja muchas partes y muchas facetas de diferentes deportes y sobre todo que yo estoy en un equipo mixto y me parece muy chévere que a las chicas las consideren algo importante en equipo Pues básicamente en la línea son cuatro hombres y tres chicas, tres chicas siempre lo piden mínimo y nuestro equipo siempre se enfoca en que las chicas siempre jueguen y lleven el flujo en el partido Un equipo se comprende más del apoyo de los mismos compañeros dentro de las pérdidas que hay en un torneo es importante ver de que no solamente cuento con el apoyo de uno sino cuento con más apoyo del resto de mis compañeros en este deporte manejamos una parte que es espíritu de juego que es el galardón absoluto donde nosotros no tenemos un árbitro que nos esté dando como la prioridad del deporte que nos esté autorreglamentando y teniendo, digámoslo así, como el fair play a la mano del árbitro Música Ganar el nacional de este año ese es básicamente como mi objetivo como entrenador y el objetivo como equipo es llegar a ganar el nacional puesto que nos da un buen ranqueo y nos da la posibilidad de pronto de disputar un evento o un torneo fuera del país ese es el mayor objetivo Música Yo como integrante del equipo le aporto mis ganas de entrenar mi esfuerzo, mi dedicación cada día que entreno siempre pues doy lo mejor de mí para apoyar al equipo y para así ser mejor A que participen de este grandioso deporte en Bogotá llevamos más o menos unos 15 años que lleva este deporte acá la mayoría de la gente cree que es nuevo pero realmente ya lleva 15 años los invito para que practiquen es un deporte muy bueno es un deporte en el cual se exige uno física y mentalmente y la competencia la competencia que es lo máximo donde uno puede disfrutar en verdad y conocer más gente y conocer su país que de pronto otros deportes no lo permiten Música Seguimos en nuestro programa de LP Crónicas a continuación los voy a invitar a que conozcan a una alegación muy especial que conocimos en el suramericano de Esgrima que se realizó aquí en Bogotá pues ellos provienen de la hermana República de Venezuela quisieron compartir un relato muy especial frente a las cámaras de LP Crónicas y nos quisieron contar cómo se prepararon cómo también se aclimataron para el clima aquí en Bogotá para la altura también que pronto les afectó un poquito pero eso no los dejó a un lado para ser una de las mejores delegaciones que estuvieron presentes aquí en Bogotá en el suramericano de Esgrima ¿Quieren saber un poco más de esta delegación? Pues no se pierdan la siguiente nota a continuación en LP Crónicas Bueno, nos encontramos aquí en este suramericano en esta bella ciudad la verdad nos han tratado muy bien aquí todas las personalidades y el público en general aquí de Colombia bueno, le damos las gracias a los organizadores a la Federación Colombiana de Esgrima y a la Confederación Suramericana de verdad, bueno venimos con un equipo completo de 72 atletas y 10 técnicos chaperones, etc. Bueno, el equipo de Venezuela nos hemos estado preparando venimos con la intención pues de ganar este campeonato suramericano sabemos muy bien que el nivel que tiene Colombia Argentina, Brasil, Chile y bueno, sabemos que la competencia va a estar fuerte pero bueno, nosotros haremos lo mejor para tratar de conquistar los máximos honores Bueno, lo escogí porque yo la verdad yo quería natación pero mis extremidades eran demasiado largas para un atleta de alto rendimiento entonces yo sí decía ¿qué es eso del esgrima? a la final sí me gustó mucho el esgrima me gustó mucho la trama y me emocioné mucho con este deporte me enamoré Bueno, lo más difícil fue que sí familiarizarme con las personas o hacer las cosas bien pero eso con el progreso que ya lo estoy mejorando más ya soy una buena esgrimista he mejorado mucho desde que inicié inicié hace tres años y ahorita estoy de segunda en el ranking nacional Mi aparación ha sido muy buena he estado viajando participando en varios torneos y bueno, esperar pues yo mayormente ataco pues porque el esgrima es tocar y no ser tocado o sea, yo toco primero antes que me toque todo muy bien pues por ahora estamos progresando muy bien gracias a Dios y bueno a esperar porque me llegue ahora a competir Mi arma es el florete el florete solo se puede tocar en el tronco en esta zona es muy técnico muy táctico tienes que utilizar mucho la punta moverla bastante mover, mover pensar bastante la acción para poder lograrlo hemos venido preparando nuestros equipos desde hace algunos años atrás específicamente en el caso de las categorías menores la categoría es precadete hasta 15 años nosotros estuvimos recientemente en el campeonato suramericano que se realizó en Venezuela de esa categoría y también estuvimos en el campeonato nacional el cual participaron alrededor de 600 niños durante ese tiempo entre el campeonato suramericano y el campeonato nacional estuvo el equipo de Venezuela concentrado aproximadamente 14 días y bueno de verdad hicimos digamos toda una serie de trabajo desde el punto de vista técnico táctico para como preparación para la asistencia a este suramericano de Bogotá 2015 no bueno uno siempre tiene que estar concentrado en el combate no se puede ir o sea uno tiene que ir para allá uno no se puede ir porque pierdes tienes que ir concentrándote toque a toque mi concentración es ajá pienso en mi acción estoy concentrado oigo a mi entrenador pero la gente como tal la escucho nada más después del alto después que dicen preales yo no escucho a nadie ya me tocaría las competencias en Venezuela las competencias en el clasificatorio y fuera del país